La reciente entrega de los TikTok Awards 2024 en la Ciudad de México no estuvo exenta de sorpresas y una de las más comentadas fue el atuendo de Poncho de Nigris. Su elección de vestuario desató críticas y burlas, pero él no dudó en lucirlo con orgullo y seguridad. En medio de la gala, de Nigris captó la atención con un conjunto Total Black, que incluía una original falda larga negra con motivos florales, combinada con una camisa transparente del mismo tono y estilo. Completó su look con unas llamativas botas de plataforma negras y un maxi abrigo a juego, desfilando con actitud de modelo en un video compartido en redes sociales. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron con comentarios divertidos y sarcásticos. Fueron solo algunas de las ocurrencias que circularon. A pesar de las críticas, Poncho de Nigris se mantuvo inquebrantable y compartió su felicidad, incluso posando junto a Wendy Guevara y Nicola Porchela. En sus redes se expresó Hermanos de la vida, me dio gusto verlos. El mismísimo top 3. Es lo que hay. Soy Wendy Guevara oficial. Nicola Porchela, todo el perro flow. De esta manera dejó claro que los comentarios negativos no afectan su actitud positiva y le vale un cacahuate. ¿Y usted qué opina del look de Poncho de Nigris? ¿Qué tan acertado se vistió para la ocasión? Respóndenos en los comentarios. En el siguiente tema, Laura Bozzo opina sin filtro sobre la mamá de Yailin, la más viral. La cubana no se guardó nada y le dijo vividora, entre otras cosas. Los detalles a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!